¿Qué sabes sobre ellos? Una secta, antigua y secreta. Están convencidos de estar haciendo la obra de Dios. Por lo que he visto no me parecen muy santos. Por aquí entra algo de brisa. Puede que sea capaz de abrirme paso. ¿Y qué pretendes hacer con eso? Lo sabrás cuando se me ocurra. Pues con más razón tenemos que salir de aquí. ¿Hay alguna salida? No, pero he encontrado algo que podría ser útil. Ten cuidado. No queremos llamar la atención. Buscan lo mismo que tú. Algo que no podemos darles. Funcionó. ¿Puedes salir? Espera. Déjame salir. Puedo ayudarte. No me fío de ti. Quizá no seamos enemigos. Sí, yo lo sé. Y sospecho que tú también. Trabajo mejor sola. Conozco la zona. Y las instalaciones. Aprendo rápido. No tengo ninguna duda. A lo mejor puedo ofrecerte algo más valioso. Sé lo que estáis buscando. Me llamo Jacob. Lara. Coge esto. Por si nos separamos. Tenemos que seguir. Los guardias harán la ronda en cualquier momento. ¿Sabes dónde está la salida? Sí. He tenido bastante tiempo para estudiar este lugar. Empezamos la invasión del valle hace menos de 24 horas. Esperaba encontrar resistencia y no me han decepcionado. No hay gloria sin lucha. No hay propósito sin dolor. Las lecciones duras se aprenden a temprana edad. Los habitantes del valle creen que pueden derrotarnos. Pero cuanto más luchan, más fuerte se vuelve mi determinación. Si no estuviesen protegiendo algo, no se convertirían en mártires como lo hacen. No resistirían las torturas con esa determinación. Son creyentes. Eso lo respeto. Pero están en el lado equivocado de esta batalla. Falta poco ya. La fuente divina está a mi alcance. Un mundo nuevo mejor está al alcance. Una pitillera de plata. Parece que ha pasado por toda una guerra. Algo que es probable. ¿Cuánto tiempo pasaste en esa celda? El suficiente para saber que Constantine no parará hasta que encuentre lo que busca. La fuente divina. ¿Está aquí? La confianza debe ser mutua, Lara. ¿Qué es esto? Una lección de historia. Este lugar tiene sus propias cicatrices. Era un campo de trabajo. Por fin he puesto al descubierto mis traiciones. Lara sabe la verdad. Ahora me asaltan una serie de emociones. Sin duda, una es un remordimiento. Remordimiento por la parte de mí que se quedó dentro de la celda de torturas. Pero hay algo más. Sé que Constantine cree que he perdido facultades. Y que mi tiempo con los Croft me ha ablandado. Se equivoca. No es que me haya ablandado. Es más, como un nuevo tipo de determinación. Sabía que Lord Croft era un hombre inteligente. Y sé que su hija guarda secretos en su cabeza. Como aliada no tendría precio. Como enemiga. Será un gran problema. Debo asegurarme de que la arrogancia de Constantine no le traiciona cuando nos enfrentemos a ella. Debo asegurarme de que la arrogancia de Constantine no le traiciona cuando nos enfrentemos a ella. Los soviéticos enviaban aquí a los prisioneros a trabajar en las minas. Pero ni siquiera eso era suficiente. Capturaban a nuestro pueblo. Separaban a los hijos de sus madres para que trabajasen como esclavos. Dios. Debía de ser horrible. Todos los que sobrevivieron tienen historias que contar. Esto no parece una mina. Parece una excavación. No es posible. Cababan en cualquier parte en la que encontraran algo de riqueza. Esos. Esos son antiguos. ¿Qué encontraron? Tendrás que preguntárselo. Tenemos que irnos. Aquí no estamos a salvo. La mejor oportunidad que tenemos de escapar es abriéndonos paso hasta la vieja estación. Y entonces, ¿qué? Mi aldea está en un valle al otro lado de la montaña. Allí estaremos a salvo. Puesto de mando 2. Último helicóptero saliendo. Recibida 1. Ese es el último cargamento. Hay informes de problemas en el puesto de comunicaciones. ¿Más lugareños? Negativo. Atrapamos a una instrucción. Y barba. Barba un pollón en el peligro. ¿Se esperan más? Quédate aquí. Yo me ocupo de esto. Vale, aguanta. Yo casi estoy. Ya está. Puedes irte. Vale, vamos a mover esto. Constantine quiere un equipo en la punición de pobre antes de que llegue la tormenta. Muchas gracias. Pa'ín. No. 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 No, no. No. ¡Suscríbete! 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 Ana ha dejado caer la máscara. Nos hemos reunido al fin y para siempre. Ha sido difícil estar sin ella durante estos años. Cuando decaigo, su voz ha sido siempre la que me da fuerza. Cuando ella pierde la esperanza, yo se la vuelvo a revivir. Dicho esto, debo confesar que estoy preocupado por ella. Su salud se tambalea, sí, pero mi preocupación reside en su determinación. Temo que una parte de ella se perdiese durante su tiempo con los Croft. Tuvo que fingir sus sentimientos por Lord Croft con tanta intensidad que se volvieron reales. Y ahora temo que eso se haya extendido al ara. ¡Suscríbete! ... correspondiente ... ¡Ah! 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 ¿Qué pasa? 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 Jacob, he encontrado una forma de abrir la puerta interior Diríjete al patio ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ana? Tengo que... ¿Qué? ¿Qué está haciendo? ¿Qué? 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 ¡Mierda! Tengo que salir de aquí. Se hace raro entrar de nuevo en acción. He estado oculta demasiado tiempo en una vida llena de comodidades en la mansión Croft. Aquí de comodidades nada. El aire está helado, la comida es de lata y está fría. La compañía, aparte de Constantine, es pésima. Pero yo elegí estar aquí. Debo estar aquí. El tiempo... Un parche militar para los soldados de la Trinidad. Aparte del diseño, no hay texto identificativo. Se mantienen ocultos incluso de sus propios soldados rasos. ¡Eso es! ¡No! ¡Vamos! ¡Vas a morir! ¡Vamos! 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 No, no. ¿Y qué intentará detenernos allí? Los infieles, los temerosos y los perdidos. Aquellos que ocultaron la fuente a la Trinidad durante tanto tiempo. Nosotros usaremos lo que está escondido aquí y lo usaremos para lo que fue creado. Este mundo está demasiado corrupto, demasiado podrido y demasiado enfermo para que lo salve algo que no sea la Trinidad. Tendremos nuestro ejército. Lo liderará un hombre recto. Ese hombre será Constantine. 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 ¿Eres tú, Jacob? Clara, ten cuidado. Están por todas partes. Vas a encontrar problemas. ¡Ahí está! ¡A por él! ¡Maldita ch... ¡Mierda! ¡Lanzo una granada! ¡Voy a posición! ¡Hombre abatido! ¡Está flanqueada! ¡Me están dando! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué ha pasado aquí? Jacob, creo que estoy cerca de la estación de tren. ¿Estás allí? Según vamos penetrando más y más en el valle, se intensifica la sensación de que esta es una obra para la que he sido elegido. Los estigmas me aguijonean. Son un recuerdo constante de mi propósito superior, de mi singular papel en este propósito superior. Era un niño, inocente a las maldades de este mundo. Entonces, una noche me desperté atenazado por un gran dolor, con un grito en mis labios. La sangre fluía de mis palmas. Cuando la vi, quedé aterrorizado. Me marcaba, significaba algo. No puedo eludir esta misión más de lo que puedo eludir mis propias manos. Una insignia de rango dentro de una orden militar. La Trinidad. Otra placa soviética. Los enemigos responderán por sus crímenes. Mmm, siniestro. No, 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 no. ¿Por qué has tardado tanto? Creía que te había perdido. Eso nunca. Gracias por sacarme de allí. ¡Vamos! ¡Salgamos de aquí! ¡Cuidado! ¡No! ¡No! ¡En la недcha! ¡Vamos! ¡No! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¿Papá? ¿Sigues trabajando? ¿Papá? ¡Suscríbete! 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 ¿Te marchas? Ahora mismo me preocupa mi aldea. Está más allá del desfiladero. A una jornada a pie. Aunque hay un atajo por la vieja mina de cobre. Anda, descansa. Volveré pronto. Jacob, ¿estás ahí? Mierda, ¿dónde está? Mierda, ¿no? Mierda... ¿Qué pasa? Apoyo, contacto con la nativa en el viejo aserradero. La hemos herido, pero parece que han colocado trampas por todo el perímetro. De momento solo ha habido una baja. Haciendo un barrido. De nuevo sola, Jacob ha ido por delante. Hay algo en él que se me escapa. Es extraño, pero casi reconfortante. Es como si pudiera contarle cualquier cosa sin que se inmutara. No parece que me juzgue por nada. Y al mismo tiempo es crítico. Mi instinto me dice que es un buen hombre. Me salvó la vida. Creo que puedo confiar en él. Al menos por ahora. Aunque tengo todo el tiempo la sensación de que sabe más de lo que dice. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!